Gente, hoy revivió Halo, hoy revive Halo, hoy revive Halo Infinite, bueno no, la verdad no, la verdad que no sé, esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que esta actualización de la temporada 4 acaba de salir el día de hoy hace ya varias horas, pero está bastante pesada, pesa como 56, 60 GB, así que tardó, en mi casa me tardó unas cuantas horas en descargar, pero ya por fin aquí estamos, vamos a jugar un rato, vamos a reaccionar por primera vez al modo infección. En Halo Infinite, este, vamos a ver que tal está la nueva temporada, se han agregado varias cosas, núcleo de armadura, ok, núcleo de armadura, materiales, tenemos un nuevo núcleo para empezar, tenemos un nuevo núcleo gente, lo más importante de esta actualización de la temporada que es, lo más destacable es que tenemos infección, tenemos infección de regreso, seguido por el nuevo sistema de rangos, aquí lo tenemos, rango de carrera Spartan, ya subió un video a YouTube hablando acerca de estos rangos por si lo quieren ir a checar, tenemos infección claramente, tenemos nuevos mapas, tenemos nuevos equipamientos, tenemos varias cosas, tenemos varias cosillas por ahí, básicamente es un nuevo equipamiento, un nuevo modo, el nuevo pase como siempre, claramente está, tenemos los mapas y los nuevos rangos, es básicamente eso, los rangos de carrera, aquí están todas las novedades, los rangos, la infección, mapas, que solamente son dos, etc., varias cosillas aquí. Tenemos el nuevo pase de batalla de la temporada, donde la mayoría de cosas serán para el nuevo núcleo, quiero pensar, y está tematizado en el modo de infección, vean este tipo de cascos, sí, sí, se ve como hechos para algo tóxico, digamos, como la relación con tu ex, así, más o menos así, así de tóxico sería este pedo. Ok, bueno, totalmente honesto, el pase de batalla no me gusta, el pase de batalla para mí, para mi opinión totalmente personal, para mí no vale la pena comprarlo, al menos yo no creo que lo vaya a comprar, es el nuevo núcleo, no me gusta, este casco se ve bien, de hecho, este es el Mark Z, y el Mark Z, pero la versión de esta, mira, este y este son los únicos cascos que me gustan, son los únicos cascos que me parecen, este tampoco es tan mal, Overon tampoco está muy mal, pero no lo sé, no me dan demasiadas ganas, no me dan demasiadas ganas de comprarme, este pase de batalla gente, qué opinan ustedes, a mí no me dan, a mí no me dan muchas ganas para hacer eso, me dan muchas ganas comprarlo, Ah, lista, ok, vamos a empezar, espero que no esté lleno de bugs este pedo, Ok, son los mapas en los que se puede jugar, dale, vamos a ello, todo el mundo aquí, todos sabemos cómo se juega en ficción, ¿verdad? Creo que todavía, todos tenemos ya claro cómo se juega, inicia la partida, no sé cuántos en especiales, no sé si dos, una persona o tres, no sé cuántos, pero al inicio de la partida va a haber gente que ya va a estar infectada, en este caso por la IA desterrada, Iratus, no por el Flood como en juegos anteriores, así que inician con, iniciamos con un número determinado de infectados, los infectados reaparecen infinitamente, y el objetivo es que los infectados infecten a todos, o sea, que transformen a todos, que maten a todos los supervivientes, tú apareces con, yo supongo que con una escopeta Bulldog de arma, y bueno, tú spawneas, a espanar un número de supervivientes, y los supervivientes ganan si el tiempo se acaba, y no están todos infectados, y los infectados ganan si matan a todos, obviamente, ok, son dos, por lo que se puede ver, iniciamos con dos infectados, tres infectados alfa, los del inicio de la partida, y ellos tienen que infectar a el resto de los supervivientes, ok, y son tres minutos para que lo logren, ok, tenemos un, ok, aparecemos con un rifle, no sé cómo se llama, un rifle de comando, con un rifle de comando, y con una escopeta, un spa de energía, creo yo que la tienen difícil los infectados, sinceramente, eh, creo yo que está difícil, porque tenemos, tenemos un arma, un arma a distancia, ahí vi uno, tenemos un arma a distancia, lo cual lo hace más complicado para ellos, y una a distancia corta, ahí va uno, ahí va otro, ese amigo, ese compote tiene los dos, y aparte tenemos esto, tenemos aparte eso, mira, aquí están, aquí abajo hay uno, tengo one shot, buena, he cerrado esto, esa puerta está abierta en el juego, en el juego normal, ahí va uno, bueno, ellos están ahí campeando a trincheados, uy, para sacarlos de ahí va a estar muy difícil, eh, ay, no, no, no quería caerme, no, fue el primero en ser infectado, que idiota, o el segundo, no sé, vale, corremos más rápido, ay, se cayó, se murió creo, ¿no? creo que se cayó al vacío, es el último, bueno, bueno, oye, logramos, poco tiempo antes de acabar este pedo, vale, otra vez somos previvientes, hoy, uy, güey, se voy, se voy y, casi nos ven la madre, güey, a ver, somos 10 contra 2, entonces, empieza la partida con 10 sobrevivientes, y 2 infectados, tenemos ahora ya los datos, a ver, está muerto, como ven, el mapa igual tiene pequeños detalles, como estas madres rojas, que hacen ver que está como corrompido, por la IA, por la IA desterrada, por Iratus en este caso, si todos tomamos buenas posiciones, y nos subimos la espalda, se puede lograr, y abajo hay uno, no, mierda, llegaron ahí todos, llegaron ahí 3, ok, al parecer los infectados, contamos con el nuevo, el nuevo, el nuevo, equipo de armadura, que es para teletransportarnos, a ver, quiero ver como funciona, aquí damos un portalito, y como me voy a él, ok, entendí, aprieto otra vez, RB, apriete, queda uno, y está solo, solo 30 segundos, reclama todos por mí, o sea, no entiendo, acabamos hasta el último de ellos, no entiendo muy bien, cómo funciona el, el nuevo ítem, ronda 3, tú y yo, contra todos ellos, aquí está cerrado también, vale, vale, me lo ganaron, me lo ganaron, no sé qué es, la munición, reservas de munición escasas, sacrificio, ay, no, güey, no, fue muy lento, y sí lo vi cuando saltó, corres muy rápido, eres muy veloz, y la cosa del portal, es una cosa muy upí, la cosa del portal, me parece muy, muy, muy upí, yo creo que está muy rota, controlados todos, menos uno, toma el control, quedan 30 segundos, esto no es confusión, esto es gloria, ok, está bien, está entretenido, ganamos los infectados, ahora yo soy el infectado alfa, ahora todo depende de ti, perfecto, aquí tenemos nosotros otra habilidad diferente que es la cosa de esta, aquí están todos a la verga, no mames que empecé a matar a uno, no puedo creerlo, que estúpidos, estaban tres ahí, estaban tres juntos, y no me pudieron matar, es más, me dio tiempo de acabar con uno, no puedo creerlo, uy, no alcancé a cuchillarlo, no te lo creo, güey, si sigue ahí les pasa, ¿por qué no hay nada que ganar en esta derrota? no, está novedoso, le da un toque fresco al modo infección que venía haciendo por el flot desde hace mucho tiempo, paraer contérrota el jardín de la peraza, no, encontri a su cuello, hazlo más bajo la estación hacia el jury, un despistado, y no, огромan por el tallero, estas danas californias, asegurarse a que enterrar tu escmedim al día solamente, ¿por qué? Ya no me he pedido exactamente, la pizza move sobre Probably Up 5, no es bonita la comida de mi fe, Siento que estoy en Gears. No, ¿a quién nos sirve esto? ¿A quién nos sirve el Wal-Bones? Ya estoy en Gears. Quedan 5 aún, Dios mío. ¿Dónde apagó esto? ¡Dónde apagó esto! ¡Dónde apagó esto! ¡Dónde apagó esto! ¡Dónde apagó! ¡Acábalos! ¡Acábalos a todos! Me parece curioso que... Algunos diálogos están en inglés y otros en español. Bueno, ganamos igual. Porque ganamos más rondas que ellos. Ellos ganaron una ronda. Y nosotros... O sea, los infectados ganamos 3. Y los previdentes 1. No subí nada de XP. ¡Ah, mira! Perfecto. Aquí salen los rangos nuevos, gente. Soy... Recluta... Broncegrado 1. Soy cadete... Broncegrado 1. Perfecto. Ok. ¿Hanse jugado otras cuentas? Nunca ha sido mi modo favorito, pero... Es la novedad ahorita. No, en verdad, traigo los cascos. Traigo los headsets y me está sudando la cabeza, las orejas y... Todo me está sudando de una forma... Impresionante. Gente, Team Calor, los odio. Si eres Team Calor y ya estás suscrito a este canal... Puedes ir y quitar tu sub en este momento. No, gente, no es cierto, eh. No, Team Calor no es cierto, no es cierto. O sea, sí... Sí que asco ser Team Calor, pero... Así nos queremos aquí. Así nos amamos. ¡Pues era un infectoso volando! ¡Ahí va uno! ¡Uff! No le pude dar. Es una pesa muy debilita. Te pueden llegar de cualquier lado literalmente. Hay mucho cuidado aquí. Mucho, mucho ojo aquí. Porque de cualquier lado te pueden caer literalmente. Ahí va uno, por ejemplo. No lo veo. Ya me doy miedo. Estaba por ahi De donde salio ese cabron wey? De donde? De donde? No puedo creerlo Distraido Te dormiste mijo Creo que me esta yendo mejor de infectado que de Que de superviviente Aquí ve a alguien gente Otro distraido No bro, como le di por la espalda Y su talón de Aquiles, vamonos Realmente si traía escudo Pero cuando matas a alguien por la espalda Aunque traiga sobre escudo Se muera la chingada Puta Buena brother, creo que me va a matar a mi si tienes eso Amo a matar esas madres wey, me encanta Amo Puta, estuvo cerca wey, estuvo cerquísima No jodas No Uff Me acabaron las balas pero se movio wey Es que con el tema del nuevo equipamiento Con esa madre cuantica de teletransportar Pueden hacer muchas jugadas interesantes Estoy aqui solito wey, me voy a juntar con la gente wey Granadas de plasma adquiridas Apenas lo alcance a ver wey Quedamos a los dos No Subiste por aqui No tengo ya balas Ayuda 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 Me lo lleve wey No No Oh wey, es que me quedé sin balas wey, estamos haciéndolo increíble wey Llevamos una racha de kills buena pero... Me quedé sin balas, de hecho vamos a primer lugar Ronda 3 Lo haremos solos y nos veremos geniales haciéndolo Esa frase me recuerda mucho al meme de... No se lo que hago Pero no es genial haciéndolo Me recuerda muchisimo a esa... A esa frase A ese meme Mira aqui hay armas Tiradas en el techo Cállate wey, deja de marcar esa ubicacion como loquito No, definitivamente es... La ha caído horrible wey Ya que hay un rocket launcher Ufff, que estupido esta el y yo tambien wey Los dos Vamos que imbeciles Tengo armas Hicimos muy buenos puntos gente La vez anterior que... Quedamos casi en el ultimo hombre Quedamos en el segundo me parece Ah, trae BR Claro Y que por que se me dio tan facil de un tiro wey Trae BR Quedan... Somos solo tres gente Quedan muchos todavia No mentira, quedan solo tres supervivientes Y quedan... Hicimos nueve, diez infectados Tengo un sitio para que se oculte un Spartan Encuentrenlo Solo medio minuto Antes de la victoria No wey No... 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 Esto no es corrupción Esto... Es gloria Buena, esta partida estuvo buena Última partida de deflicción estuvo buena No... RONDA CUADRO ¡TÚ Y YO, CONTRA TODOS Eλλos! Dale Buena, vamos por otra partida buena Otra buena partida. A mí me había uno. Me lo llevé conmigo a la verga de un putazo. Es va contra la puña limpio. Una lástima, pero... ¡Ay, no! Las mamás que estamos haciendo también, ¿eh? Las mamás que hacemos contra las mamás que estamos haciendo. Ahí están detenicharados, cabrón. No tienen aliados para protegerlos. Los encontraremos. No, pues mamó. Pésimo lugar para esconderse, cabrón. ¿En qué piensa ese güey? Estamos en cuarto, gente. Nada mal. Ah, está chido. Se espartan de ese güey, ¿eh? Vamos a nivel 1 en el pase de batalla, gente. Cadete bronce grados. ¿Hay algún lugar donde pueda haber... ...como la lista de rangos? No, ¿verdad? Me parece que no. Como toda la carrera que debemos de... ...de seguir, me parece que no, ¿verdad? Dale, vamos a jugar ahora lo que nos gusta jugar. Ya le dimos una probadita al nuevo modo infección. No está mal. No es mi modo favorito. No es mi modo favorito, gente. Nunca lo ha sido, de hecho. Sí me gusta, claro que sí. Pero no es mi modo favorito. Creo que la forma en la que lo hicieron aquí en Halo Infinite le da un toque innovador, diferente. Eso me gusta. Me gusta bastante. Se ve diferente, se ve atractivo como si fuera algo realmente nuevo. Luego las mecánicas nuevas, el activamiento que traes, el nuevo equipo de armadura, hacen cosas interesantes. Así que me gusta. Conclusión, me terminó gustando bastante. Vamos a jugar unas partidas de destino. O de... No, no, no. Unas partidas rápidas. Pero bueno, conclusión. Me gustó el modo de infección. Está bueno. Yo le doy un 8 de 10. O un 9 de 10. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un clásico. Sí es verdad que muchos dirán que esto debió estar en Halo desde el principio. Dice que se lanzó. Pero bueno. Es lo que tenemos. Llegó en temporada 4. Al menos lo tenemos ahora. Y pues eso se agradece, ¿no? Sí pudo haber llegado antes. Pero bueno. Todos sabemos. Todos sabemos la historia y la situación actual de Halo. No voy a hablar mucho de eso.